Partieron en el primer lugar La Cayetana, segundo Casablanca Passion, tercero por fuera Señor Hermes, cuarto Gypsychon, quinto Prometeo, sexto Resiste, la curva de los 900, séptimo Aratiri, octavo por fuera Jesús Sin, penúltimo Cerro La Cruz, último Barnabas, Resiste por fuera, pasó al primer lugar, segundo Señor Hermes, tercero Jesús Sin, cuarto Aratiri, quinto La Cayetana, sexto Casablanca Passion, séptimo por el centro Prometeo, octavo Boy Porturencia entrando a tierra derecha, a corta distancia Señor Hermes pasa al primer lugar, segundo Resiste, tercero por fuera Jesús Sin, cuarto Aratiri, quinto La Cayetana, sexto Casablanca Passion, séptimo Prometeo, octavo por fuera Dama de Ría, pasaron a los 400, Señor Hermes mantiene el primer lugar y aumentó su ventaja a tres cuerpos, segundo Resiste, tercero Aratiri, cuarto Casablanca Passion, quinto Jesús Sin, sexto Prometeo, séptimo por fuera Dama de Ría, más abierto, Cerro La Cruz, 200 metros finales, Señor Hermes mantiene el primer lugar, Aratiri a corta distancia por el lado interior, va igualando y Aratiri va pasando fácil al primer lugar, segundo Señor Hermes, tercero Prometeo, cuarto Jesús Sin, sigue fácil Aratiri y gana Aratiri, segundo Señor Hermes, tercero Prometeo, cuarto Jesús Sin, quinto Casablanca Passion, después viene Barnabas, Dama de Ría, pasaron a los 400, Señor Hermes mantiene el primer lugar y aumentó su ventaja a tres cuerpos, segundo Resiste, tercero Aratiri, cuarto Casablanca Passion, quinto Jesús Sin, sexto Prometeo, séptimo por fuera Dama de Ría, más abierto, Cerro La Cruz, 200 metros finales, Señor Hermes mantiene el primer lugar, Aratiri a corta distancia por el lado interior, va igualando y Aratiri va pasando fácil al primer lugar, segundo Señor Hermes, tercero Prometeo, cuarto Jesús Sin, sigue fácil Aratiri y gana Aratiri, segundo Señor Hermes, tercero Prometeo, cuarto Jesús Sin, sigue fácil Aratiri y gana Aratiri, segundo Señor Hermes, tercero Prometeo,